Con esas manos de creerte tanto Creo que la experiencia de la generación del 70 es una de las experiencias más valiosas de la lucha de nuestro pueblo. Manchando de esperanzas y de cantos Jamás puede hablarse de dos demonios. Yo tenía dos alternativas, o ser un astiz, un asesino, un torturador. Fue una generación que puso lo mejor que tenía. No puede ser que vos tengas que explicar tanto. Si lo que hicimos de última fue, acusen, no de cualquier cosa, pero la puta decía, equivocadamente, mal o bien. Acá fue una generación que puso toda la carne en el asador. Sin duda cambiaría aquella época, aquellos momentos tan felices por tener en vida a tantos chicos y chicas que conocí, que murieron. Que lo mataron. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Fue una época muy rápida, muy vertiginosa, muy violenta, pero con muchas ganas de vivir y de transformar el mundo y de ser solidarios con el que estaba al lado. Fue una cosa que te agarró, que yo no sabía. Era la ternura que me envolvía sin que nadie me diera ternura, a lo mejor. Yo quisiera poder reconstruir en este presente, en las condiciones de este presente, con las características que tiene nuestra realidad de hoy, recomponer, si se quiere, no un proyecto, ni siquiera digo un proyecto, recomponer aquel espacio de sueño, aquel espacio de utopía. Ya no venceremos, pero molestaremos. Vamos a seguir siendo un pedazo cultural de esta sociedad y vamos a generar otros compañeros. Pero creo que, de última, lo que vale son las vidas por ideales. Me doy cuenta que en esto, como ellos jugaron la vida, nosotros jugamos nuestra posibilidad de felicidad. Y yo no voy a ser íntegramente feliz nunca. Y creo que valió la pena.